El Ministerio de Educación evalúa a 36.000 estudiantes de segundos y terceros años de bachillerato con la prueba Avanzo, que desde el año pasado sustituyó a la PAES en la prueba de conocimiento de educación media. Este lunes, la prueba inició para los estudiantes de San Salvador, Chalatenango, Cuscaplan, San Vicente, La Paz y Cabañas, agrupados en la zona 1 para la evaluación. La prueba es en línea. Mientras que la zona 2, es decir, los estudiantes de Aguachapán, Santa Ana, Sonzonate, La Libertad, San Miguel, Usurután, Morazán y La Unión empezarán sus evaluaciones mañana, en el mismo orden. La Policía Nacional Civil capturó este lunes a un empleado del Ministerio de Educación por supuestos actos de corrupción cometidos en 2019, que incluyen la venta de permisos valiéndose de su cargo. Según informó la Corporación Policial, Roberto Ernesto Gómez, empleado del MINEC, se aprovechó de su cargo al interior del Ministerio para solicitar cantidades de dinero a cambio de otorgar permisos. La Fiscalía General de la República acusó hoy en el juzgado segundo de paz al alcalde del Congo, Santa Ana, Wilfredo Ramos, por los delitos de lesiones y amenazas en prejuicio de una persona. El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de noviembre, en un bar del Paseo General Escalón, en San Salvador, donde el edil de Nuevas Ideas habría llegado a consumir bebidas alcohólicas, según las autoridades. La audiencia contra el edil del Congo será mañana, a las 10 de la mañana, y la Fiscalía solicitó la detención provisional por ambos delitos.